Hombres de negro internacional es un spin-off de la famosa franquicia, esta vez protagonizado por Tessa Thompson, Chris Hemsworth y Liam Neeson y dirigido por F. Gary Gray. Ahora bien, sé lo que todo el mundo está pensando, al menos la mayor parte de gente que está viendo este vídeo y de hecho es algo que yo en algún momento pensé. ¿Cuál es el punto de hacer una película de hombres de negro sin Will Smith y Tommy Lee Jones y el director Barry Sonnenfeld? Bueno, en principio creo que no habría mucho punto honestamente porque ellos eran básicamente los arquitectos de esta franquicia, de estas películas y la razón por la cual la mayor parte de gente iba a verlas. Sin embargo, cuando anunciaron que los protagonistas serían Tessa Thompson y Chris Hemsworth, honestamente, yo estaba bastante emocionado porque ellos fueron básicamente lo mejor de Thor Ragnarok, la química que tenían entre ellos, su nivel de actuación, entonces si había una pareja ahora en Hollywood, en el Hollywood contemporáneo que sería capaz de reír esta franquicia, creo que podrían ser ellos. Y habiendo visto ya la película, a pesar de que no es necesariamente genial y no es alucinante, tampoco es la peor entrega de la franquicia, creo que hubieran podido aprovechar incluso más la química que tienen ellos, su nivel actoral, el hecho de que son tan carismáticos, pero tampoco es una mala película. Definitivamente es mejor que la segunda entrega que sigue siendo la peor para mí, la peor de todas, y está más o menos al nivel de la tercera, pero nunca llega hasta el mismo nivel que la primera entrega que definitivamente sigue siendo la mejor de todas. Tessa Thompson interpreta a la gente M, que básicamente ha pasado la mayor parte de su vida tratando de encontrar a los hombres en negro, después es que vivió una experiencia bastante paranormal cuando era niña, eventualmente obviamente lo hace, y es así gracias a su ingenio que es aceptada, al menos en un periodo de prueba como agente de los hombres en negro, y es enviada por la agente O, que es la jefa, interpretada por Emma Thompson, perdón, que es la jefa de la base de Nueva York, a Londres para que trabaje bajo los órdenes del agente Alto T, interpretado por Liam Neeson, y con el agente H, interpretado por Chris Hemsworth, que es básicamente la gente más condecorada y famoso de toda la base de Londres, para trabajar juntos y cumplir misiones. Y la primera misión básicamente se trata de encontrar este artefacto, que termina siendo un arma gigante, que es algo así como una estrella comprimida, que puede causar un montón de destrucción, para evitar que caigan en las manos, o no sé si son manos, porque son entes un poco como que medio transparentosos, pero básicamente para que no caiga en las manos de estos dos extraterrestres gemelos, que son como estos entes como que son hechos de humo y pueden como que manipular materia. Son bastante interesantes a ese nivel conceptual como villanos, pero no necesariamente tan interesantes como personajes. Y encima, en paralelo, también tienen combatir o tratar de encontrar algún infiltrado que puede estar en la organización de los hombres negros, más específicamente en la base de Londres, que también puede estar detrás de esta increíble arma. Ahora, como pueden darse cuenta, la trama no es nada del otro mundo, y creo que lo que más me fastidió de la película es que es increíblemente predecible. En realidad, a los 20 minutos de haber comenzado la película, yo ya sabía quién iba a ser el infiltrado en los hombres negros, o al menos tenía una idea, o sospechaba. Y cuando nos revelan el twist final, o el giro final, el cual obviamente no voy a revelar en este video, por si acaso, tenía razón. Y no creo haber sido el único en la sala en haber adivinado esto. Entonces, lo mejor de la película es que efectivamente no está en la trama, es bastante predecible, como digo, es totalmente como que promedio, supongo, no es nada particularmente intrigante. Las razones por las cuales uno debería ir a ver esta película en todo caso son otras. La primera, obviamente, siendo Tessa Thompson y Chris Hemsworth, que hacen un muy buen trabajo como sus respectivos personajes. Tessa Thompson, en particular, está muy bien, y demuestra que merece tener más roles protagónicos y que realmente sería bacán verla en más personajes importantes en otras películas, incluso en roles un poco más exigentes. Porque a pesar de que ya la hemos visto en películas como Creed y su secuela, en donde tiene roles bastante interesantes, aunque sean secundarios, creo que acá como protagonista la hace muy bien desarrollando a la gente M como esta mujer competente, extremadamente inteligente, que sabe cómo es desenvolverse en escenas de acción, pero que igual tiene un montón que aprender sobre sus superiores, especialmente de la gente M y de Haite y toda esta gente. Entonces, sí me gustó mucho el carisma que le entregó el personaje, el hecho que no es plano y también el hecho que se diferencia bastante del protagonista principal de las películas anteriores, de la gente J de Will Smith, porque también tiene un sentido del humor, pero es bastante distinto. Chris Hemsworth, por su parte, también hace un buen trabajo demostrando nuevamente, como en otras películas que hemos visto antes, que tiene un ritmo cómico muy, muy, muy alto, no muy, muy bueno. Está hecho para la comedia, aunque no lo crean, y creo que acá también hace un buen trabajo como el personaje de la gente H, la química con Tessa Thompson es palpable, los dos funcionan muy bien como una pareja protagónica. Y nuevamente, no creo que está logrando alejarse un poquito del personaje de Thor, interpretando a un agente, en este caso, que solía ser una leyenda viviente, pero que últimamente está volviendo un poquito más desordenada, un poquito más arrogante. Y creo que el arco por el cual tiene que atravesar el personaje funciona bastante bien, a pesar de que no es nada particularmente original. Liam Neeson le entrega bastante dignidad y bastante clase a su personaje. Ralph Spall nuevamente está encasillado como el patán que seguía mal con los protagonistas. Creo que ya estoy un poquito harto de verlo en esos roles. Lo hace bien, es un muy buen actor. Pero últimamente lo veo bastante en este tipo de personajes, entonces creo que es hora de que lo, no sé, le hagan hacer otras cosas en este tipo de películas, porque se está encasillando bastante. Y finalmente tenemos al gran como el Gian Gianni, que interpreta a Pony, o le da la voz a Pony, que es este alienígena chiquito, el tamaño de un peón de ajedrez, que es bastante carismático, que acompaña a nuestros protagonistas en su aventura. Obviamente, como deben imaginarse, se roba bastantes escenas y termina siendo bastante simpático y divertido. Y curiosamente también ha ido bastante en la trama, entonces creo que definitivamente es uno de los personajes con los cuales un montón de gente se va a quedar después de ver la película. Visualmente no es nada del otro mundo, de hecho me dio bastante la atención el hecho de que las escenas de acción no causaran demasiada tensión. No son particularmente emocionantes, creo que es ahí donde la película falla bastante también, porque tenemos un montón de persecuciones, tiroteos con armas alienígenas y cosas así. Y a pesar de que disfruté mucho de la imaginación que fue detrás de la creación de los alienígenas digitales, de los alienígenas con maquillaje, obviamente de las armas y todos los gadgets que tienen los agentes. Las escenas de acción no me emocionaron mucho, no sé si tiene algo que ver de repente con lo, no sé, lo plana que es la trama o el hecho de que la película maneja un tono más bien ligero, pero no recomendaría que vean esta película pensando que van a ver acción emocionante, porque creo que por ahí no va la cosa. También creo que si uno se anima a ver hombres en negro internacional será por el humor, porque hay momentos realmente divertidos, frases chistosas, creo que el ritmo cómico que manejan tanto Thompson como Hemsworth funciona bastante bien, no llega a ser tan ingeniosa como la primera película que manejaba más bien un tono un poco misterioso, este tono medio underground de una Nueva York llena de alienígenas escondidos, pero creo que a nivel de humor funciona mejor que la segunda definitivamente. Y está más o menos a nivel de la tercera, es un blockbuster competente, no es nada del otro mundo, pero creo que dentro de lo que trata de hacer funciona bastante bien, creo que hay que ir a verla con expectativas bajas, no esperen ver una obra maestra ni nada del otro mundo, ni siquiera algo que necesariamente esté al mismo nivel que al menos la primera película de los hombres en negro, pero honestamente si vas tranquilo, comes tu canchita, tomas tu gaseosa y te sientas frente a la pantalla grande, creo que vas a encontrar bastantes cosas de valor y creo que te vas a entretener bastante, especialmente gracias al trabajo de Thompson y de Hemsworth. Yo, a hombres en negro internacional, le doy 3 estrellas sobre 5. Muchas gracias por ver este video, como siempre, no dejen de seguir aproveitando ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben y nos vemos en la siguiente. Chau.